Muy buenas señoras y señores, bienvenidos al tercer duelo de la tercera, bueno no, al primer duelo de la tercera ronda, que este es entre Naomi Misaki vs Roxy. Vamos a ver este duelo que es por la, por el tercer lugar de la Copa Akiza, ya que ambas pues perdieron una y ganaron una. En esta ocasión nos está acompañando la señorita Ako Sweet Gamer, una de las finalistas que pues ya también va a estar luchando contra Alice. Y pues también me acompaña el joven Don Cartoni, aquí pues están. Hola, hola. Y Ako, saluda please, para que todos escuchen tu voz. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Y a Naomi y a Roxy, espero mucho de este duelo, la verdad, las dos son felices fenomenales. Y bueno, esperemos cómo responde cada de hoy día, ¿no? Y espero que se cubiertan con todo lo que van a ver hoy. Y bueno, acá comenzamos, vemos que Nao gana el dado, va a decidir salir primera. Recordemos que es Madolche contra Dinosaurios. Todos enfrentan, bueno, un enfrentamiento muy problemático para ambas, ya que, oh, Nao inicia colocando una carta boca abajo y un monstruo boca abajo. Bueno, recuerda que puede ser cualquier cosa. Sí, sí, confiemos y las cartas en mano pueden ser handtraps. Roxy inicia colocando también una carta boca abajo en la misma hilera de la de Naomi y activa Fossil League. Para buscar Obi Raptor, creería yo. Bueno, ¿está bien? ¿Qué dices, Alice? Se va a la pija de una vez, cerrando a un micelanosaurio. Al milaneso, como le dice ella. El milaneso. O sea, quiere proteger a sus dinosaurios, a los efectos de los dinosaurios. Exactamente. Jorge. Va a proteger a sus bichos en esta main phase. O sea, a Nao le va a tocar jugar en la barrel phase o en otras fases donde Misk no esté activo. Aquí va a activar al... Va a invocar, perdón, al archosaurio, al jaboncito y él va a poder activar su efecto. No lo activa. No activa el efecto impresionante, pero ¿por qué no lo activa? No se podría tener jugar en mano. Exacto. Puede tener la píldora. O puede que no tenga dinosaurios, otros targets para destruir con el... Y el tema es que con Fossil League pudo haber buscado targets o pudo haber buscado el raptor, por ejemplo, y quedar igual a Misk. Ok, normal summon de otro... ¡Oh, normal! De otro animador. Supondré que fue un misplay, dado la reacción de Roxy. Hay que comprenderla, está un poco nerviosa. Hace verde a Anaconda. Aún. Verde a Anaconda, se huele a Dragoon. No, Dragoon. Creo que va a caer, Dragoon efectivamente paga 2000 de vida, y lleva Red Ice Fiction, Mago Oscuro y... Y permanece, papá. Muy buena la intervención. Exacto. Y bueno, ya no hay nada, ya pues... Pero si puede proceder, igual invocará el último y conductor tirano, por lo menos. Si tiene, si tiene con que... Aunque yo creo que sí, porque hay dos Arches ahora en el cementerio. A detenerla, y tiene... ¡No! Va a Battle Phase, directamente. Ok. Y pretende atacar con 500, eso era obvio, si iba a estampar un poquito. Mesangelato. Pero bueno... Ok, pues... Como que era la curiosidad de buscar, me había colocado en el... No, perfecto. Perfecto el turno de Nao en este punto, porque le deshabilitó el Dragoon a la señorita Roxy. También Roxy, debido al Misplay, no pudo traer la píldora del deck a la mano. Entonces, aquí ya con Magilane, Nao tiene mucha forma de juego en sus manos. Entonces, esperemos si Roxy tiene... Efectivamente. Efectivamente. Tengo con qué responder. El tema es que, al parecer, creo que tiene Handraps en la mano y por eso es tu grito. ¡Triple Tactics Talents! ¿Se roba la anaconda? No, es robar, sí. En este punto es robar. No hay... ¿Cuántas cartas? Pintar a ustedes hoyos. Se puede sentir, pero mira, Zelda devuelve, le devuelve. ¿Infinity Impermanence? No, no, no. Pero pues, a esta altura, pues... Si, si, si la Imperma hubiera estado colocado en la misma hilera de la Tactical Talents, quizá. En ese de hiler. Ok, supondré que... Le negó los efectos a Mesangelato. No sé por qué, la verdad. Yo me hubiera guardado esa Imperma precisamente. No para Glazople, sino para... Le devolveré a jugar con la Chocolata Mode para la Chocolata. Para Chocolata la Mode, exacto. Aquí, efecto de Glazople se va a volver inmune. Se va a volver mamatísimo. Con esto hay Chocolata la Mode. Es que haga empoderada. Empoderada. Y Chocolata la Mode va a poder activar su efecto para devolver... Ah, no, pero no tiene a... O si puede. No puede. Creo que sí puede. O sea, sí puede, pero no... No puede invocar del deck al campo, creo. Porque no tiene a... A Pudingses. A ver, vamos. Ah, tiene esto de la razón. Como no tiene a Pudingses como material. Ajá, no puede... No puede invocar del deck. Igual. No, igual acá pues dos Kinia, 500, 2000 de daño. Más los 2000 de la propia Anaconda. 2000 de daño. Ya tiene a Roxy a 3500 de vida. Más dos cartas. Y no tiene Misk ni nada en el cementerio que le pueda ayudar. Más allá de los targets óptimos para una píldora o para la propia invocación de un tirano. ¡Zeus! ¡Oh, Zeus! ¡Es un monstruo muy malo! ¡Zeus! Aquí... Bueno, Zeus... Y aquí... ¡Caramba! Raigeki, Roxy no se va a hacer... Sin dar pelea. ¡Pikachueno! ¡Pikachuatec! Y se revienta el Zeus. Bueno, igual... ¡Está bien! Que irónico que un monstruo como Zeus, que representa al rayo y que se llama Sky Thunder, se ha destruido por un Raigeki, pero bueno... Un Raigeki. Cosas del Yogi. Igual, muy bien hecho por parte de... Oh, el Miss... No, el Miss... No, el Miss... ¿El Miss? Sí... Sí, exacto. Y... Yo grania de un conductor. Bueno, sí, es que tiene comidita, pero es que quiere... Quiere sí o sí hacer el efecto de... Quiere protegerlo. Quiere proteger a todos sus dinos. Ah... Sí, pero puedo echar el efecto de... Claro, pues sí. Supondré que aquí Ramawar 2 es para invocar un Babysera. No, no, no... Ah, ¿Aeolo? A no ser que juegue 3... 3... ¿Apchusau? No, no. Ahí cae el Aeolo. Aquí hay una posible jugada de sincronía de un... De un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El 5? ¿Chambara? ¿Chambara? Chambara, chambara. Sí, señorita. Chambara que puede pegar dos veces y se aumenta el ataque. Un chambarito. Sí, esconderse o... Halkyfi Fibrax. El bicho aguanta en caso de que... A ver, ¿qué invocó? No, es el Chambara. Chambara es más safe en cuanto a daño. O sea, si queremos decantarnos por daño, Chambara es la mejor opción en este caso. No, porque siento que Rosy tiene píldora en mano. Ay, no. No la tiene. No, no la tiene en la mano. Con píldora hubiera sido TK, ¿no? Son 2.200, 4.400 y 3.500, 5.6, 7.000. No, no. Queda con 100, creo. Alcanzaba a vivir. Alcanzaba a vivir por muy poco, pero por lo menos la dejaba a rango de morir. 2.400 y... Roxy le devuelve el daño a la señorita Naomi. Se están dando durísimo. Yo creo en la tierra. Vaya duelo. Vaya duelo. Eso ni el faraón. Ese quédate. Prosperity. El navaja. El navaja. El navaja. El cuchilla. El cuchilla. Te roba 5 veces antes de que toques el piso Otra vez referencia a Pokémon Pues a los Simpsons Pero bueno, a ver Eh... Había una Salon, una Lightning Storm Un Shifter, creo que había un Target Madolche Si no, estoy mal Sí, había estado un Target Madolche Pero no, un Quebra Por 2 Ah, la Petinxessour El problema es que no se puede invocar de modo especial ¿Por qué? Porque hay un montón de monstruos en cementerio Pero, pues sigue siendo un Target Madolche Dependiendo de las cartas en mano Una Salon también hubiera sido muy buena Pero... La foto está muy buena La foto de una Prosperity Prosperity es bastante cerro Uh, Lightning Storm Se deshace del Navajas Se deshace el Navajas Del Jajas Del Jajas Ahora esperemos a ver ¿Qué puede hacer la señorita Nao en ese punto? Messengerato Ok Empieza a... ¿Por qué le imagino? No, es cuando es Special Summon Digamos que Messengerato Ok, no Va a atacar 1600 puntos de ataque Ya acá es pelea de inválidos Como decimos acá en mi país Básicamente Irnos dando de a pellizquitos Con monstruos pequeños Porque ambas se quedaron sin gasolina Para sus jugadas No, de hecho Si robó Píldora Ahí fue Exacto Ojalá que robes Píldora De verdad Si robó Píldora Ahí fue Esperemos a ver Con qué nos sorprende Roxy Otra Lightning Me encanta como La una le tira imperma La otra le tira imperma La una le tira Lightning La otra le tira Lightning O sea Están dando durísimo Se devuelven Se devuelven las jugadas Ay Dios mío Exacto No, solo puede colocar una boca abajo Invocar Normal a Peting César Para causar daño por lo menos 1400 de daño directo Gracias a Peting César 1300 de vida 1300 de vida Sí, acá O Roxy hace algo O hasta aquí llegó El primer duelo O robó Píldora O ya Robó Píldora Como todos estamos diciendo Hace rato A lo mejor Sí Píldora Y ya Lidiar con un conductor Es demasiado Un triple práctico A ver, a ver, a ver A ver A ver Roxy solo con un stroke abajo Va a seguir alargando El duelo como puede Porro O robé Piranón Ah, Salon No, no Si no Salon no hace nada A no ser que tenga otro normal No hace nada No hace nada No, no hace nada No hace nada Porque O necesita otro monstruo en mano Para el extra normal Y hacer jugadas O necesita que una carta Amadoche Vuelva al cementerio O vuelva a la mano El baby Que útil hubiera sido Que Roxy hubiera tenido Ese baby en turno 1 Pero bueno A ver Roxy creo que sigue Intentando alargar el duelo Todo lo que puede Para intentar conseguir Esa ansiada Píldora La calda puede volver al juego Si es que La carta en mano de Roxy No es un Ash Blossom No solo Píldora Simplemente Ni tal Piranón Oh, Giant Rex Oh, Giant Rex Esto pone más daño online Dios mío Este doble está más interesante De lo que quería Está reñidísimo Pero menos Está reñido La verdad A ver ¿Qué hace con Ruler? No ¿Por qué una Ruler? Pero ¿Por qué? Yo me hubiera guardado Ese Ruler Claro Pero hacer Si yo me hubiera guardado Ese Ruler Definitivamente Porque en caso De que no Se hubiera podido Extender y dejar Un campo muy cerdo La Ruler Hubiera podido Haber lidiado con eso Además No hay daño Entonces estás desaprovechando Un turno Pero Hay que Hay que Hay que resaltar Que Giant Rex Es un cuerpo de 2000 De ataque base Que ya va a poner En aprietos A Efecto de Salon Sí Eso no lo niega Ruler Porque se activa En graveyard Creo que Creo que eso era Lo que quería evitar Roxy Que Que la Peting Cesar Se devolviera Para que Salon Activara efecto Aquí ya Ya tiene chatiu Y si la carta en mano No es un extender Por ejemplo Con la propia Peting Cesar Esto se va a descontrolar Durísimo en el otro turno Va a activar Salon Salon va a devolver Todos los monstruos De Madolche Del cementerio al deck Ah no Va a activar Prosperity Problema es que Le quedan 6 cartas De extra deck En este punto Tiene que remover Solo 3 De lo contrario Va a perder Sus power plays De De Chocolate a la mood Y toda esa cuestión Lo va a robar Lo malo es que Eso se las ha A los Creo que La respuesta es obvia Peting Cesar El problema es que Como tiene a Zeus En cementerio No va a poder Activar el efecto De Sí No va a poder Activar el efecto De chatiu Correctamente Va a volver Todo Efecto de Salon Va a aplicar Va a poder colocar Una magia o trampa Shadow Directamente desde el deck La cual Querría Que la Trampa Es la mejor opción No Ticket Bueno Ticket también es buena Sí El activa una vez Activar ticket Bueno De hecho Ya Creo que Nao Si No es Interrumpida Y puede buscar Todo libremente Ya tiene el duelo Depende Ah No había notado Que chatiu Muy buena En este punto Porque también Devolvió Los monstruos Madolche Del cementerio Al extra deck Entonces Como que Le da Un poquito De revitalización A la estrategia De Nao El problema es Por eso lo digo Ajá Tiene una pared De 2000 de ataque Entonces tiene que Si o si tiene que Recurrir al extra deck Solo puede colocar Una carta boca abajo Precisamente porque Zeus está en cementerio Peting César Lost world No Ya No No puede invocar Un monstruo dinosaurio Por ende No hay token O sea Ya no se puede Sobre extender Pero El debuff De los 500 de ataque Va a contrarrestar El buff De chatiu De los 500 de ataque Entonces ya Naomi No tiene una forma Accesible De quitarse al Giant Rex Y esto se volvió Yu-Gi-Oh 2004 Como dice Sebas De unos Beastics De 2000 de ataque Que van terminando El duelo Lentamente También tener en cuenta Que Giant Rex No puede atacar Directamente Lo que implica Que A no ser que Roxy Logre colocar Otro monstruo Y nos aburre en campo Este duelo Va a ser más largo De lo que parece Se activa El efecto De petincesor Madolche Va a gatillarse Y también Ticket Ticket Va a añadir Un monstruo A la mano No lo puede invocar Porque no hay Un monstruo Pero ya hay Magilane Y Salon Va a colocar Una magia O trampa Boca abajo En este caso La propia Promenade Que ya va a dar Una negación Aquí yo creería Si ya Ya Nao Tiene juego En el otro Porque Magilane Al invocarse Va a poder habilitar Todo el compo Madolche Y tiene el extra Normal de Salon Lo que significa Que puede buscar A Messengelato Y de ahí A Messengelato No a Hoot Hootcake Como sea que se llame Y de ahí Hacer un montón De jugadas Muy cerdas Va a invocar A Magilane Vamos a ver Que target Puede llegar A buscar Aquí como vemos El debuff De Lost World No aplica Porque está chatiu Efectivamente Hootcake Hootcake Se va a poder invocar De modo normal Porque La invocación De Magilane Fue el extra Normal de Salon Hootcake Va a poder remover Al Zeus Del cementerio Y ya no hay Monstruos Por ende Peting Cesar También puede Aplicar su efecto En este punto Creería que ya El duelo Está más decantado Para Naomi Angeli No cae Messangelato Ok Supongo que Para la Peting Cesar Y Peting Cesar Se va a poder Extender mejor Sería una muy buena Jugada Efectivamente Puede llegar El Exil Exacto Con eso Sí Y realmente No necesita Messangelato Bueno Sí Acá lo trae Messangelato Porque pues Ya tiene Casi todas las Mejes y trampas Madolche En este punto Aquí hay Otra Salon También hay También hay Una posible Jugada Exit De rango 4 Que puede Hacer Todo lo De chocolate La mode Lastimosamente Todavía No está Pudding Cess Ok Una Glasoufle La Glasoufle Activa Afecto Para volver Inmune Supondría Que a Hoodcake Y Ya Puso En cementerio Un monstruo Madolche En este caso Magellane Y la propia Angelique Ya había Estado ahí Por su propio Efecto De tributarse Va a escalar Supondría En chocolate La mode Efectivamente Y diría Que en este punto Naomi Ya Tiene El duelo Aquí es Solo entrar A fase De batalla Y Se acabó Salón y Ticket Van a gatillar Como Naomi Controla un monstruo Hada Va a poder invocar De modo especial El monstruo Que añade En lugar de Añerlo a la mano Bueno Las risas No faltaron Es tan bellas Y de exacto Las risas No faltaron Es especial De otro Mesangelato Recordar Recordar que Mesangelato No es una vez Por turno De hecho Casi ningún Monstruo Madolch Es una vez Por turno Pero se quedó Sin targets En el deck Para buscar Ya gasto Mucha gasolina Por lo menos Ya en este punto Logro asegurar El duelo De la señorita Naomi Con la chocolate A la mood Va a poder destruir Al giant rex Y el resto De monstruos Van a decir Game Efectivamente Primer duelo De esta tercera ronda Acaba en una victoria De parte de Naomi Que la verdad Ambas jugadoras Rascaron mucho Esa victoria Hicieron lo posible Por conseguirla Pero bueno Aquí estamos Roxy Versus Nao La cosa también Es que Nao Tenía la imperma Y con eso Pues el O sea De una forma u otra El combo hubiera sido Detenido Bueno Aquí vamos Con el segundo duelo De este increíble match Que pues la verdad Está muy interesante Nao decide salir Primera otra vez Coloca una carta boca abajo Y activa el efecto De pettings to soul Esto le va a habilitar Invocarla de modo especial E invocar de modo especial Desde la mano De otro monstruo Madolche Excepto a sí misma Ok Acabo de tirar Una botella en mi corte Pero bueno Aquí supondré Que la indicada Sería pudences Sería lo más Prudente Con el rago Que Porque pudences Habilita que Habilita la jugada De De qué De chocolate a la mode O sea Habilita todo el combo Básicamente Que hace glasuflé Glasuflé Va a desacoplar Para hacer sin money Y bueno Básicamente Todo el combo Inicia Con tan solo Pettings to soul O con tan solo Maggillane Estoy llegando a entender El deck es muy divertido De hecho A mi también Se me hace muy interesante Me gustaría armarlo Oh Otra Infinite Impermanence A la glasuflé No aprendimos Del duelo anterior No aprendimos Era la chocolate a la mode Exacto Chocolate a la mode Aquí Va a negar Los efectos de glasuflé Sin embargo Glasuflé Es quick effect Pudo dejar El monstruo Pettings to soul En cementerio Para que chocolate a la mode Pueda aplicar Todos sus efectos En este caso El primer efecto Va a devolver Una Monstruo Madolche Del deck al cementerio Y segundo efecto Ya que tiene A chocolate Perdona Pudings Va a poder invocar Un monstruo Madolche Del deck al campo Aquí es donde Un bailer Una impermanence Una ash Es vital Hubieran funcionado Exacto Pero Exacto La imperma Es siempre La chocolate a la mode Angeli Y acá Angeli Se va a poder tributar Para invocar Otro monstruo Madolche Del deck Al campo Oh Ticket Tras del hecho Que hay muchas jugadas Posibles Efecto de Angeli Se va a tributar Para invocar Otro monstruo Ash Blossom Bien Muy bien hecho Creo que esto Tiene también en seco La jugada Ese es el problema Del deck Madolche Tiene one card Combos muy poderosas Pero también son Muy frágiles Ante hand drops Igual con las tres Colocadas Que tiene boca abajo Puede tener mucho juego Recuerden que este mazo También juega Muchos staples Inicia con Milaneso Gravediggers Papá No son inmunes Quizá yo me lo hubiera Guardado para el efecto De invocación Pero dependiendo De las otras dos cartas Que tiene seteadas Esto significa Que también puede Puede jugar en torno A que sus dinosaurios Ya no son inmunes Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Contiene jugada Que Promueve Miselanosaurios ¿No? Exacto El problema es que Mis Como dice la señorita Ako Todavía puede invocar Al Al archosaur Aquí es donde Una gravedigger Se hubiera sido genial Aunque bueno Repito También estuvo bien Tirada al efecto De mano Para evitar Que sean inmunes A efectos de cá Entonces Aquí llega el archosaur ¿Puede disparar el efecto? No ¿Estás? ¿No? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otro jurid? ¿Y entonces? ¿O la tiene en la mano? ¿Sabes de pronto Si le puede haber salido en la mano? Y ahí No ha hecho Tenía Tenía la píldra Tenía la píldra Tanto buscada ¿Y esto es el chocalado? Ah ¿Sí? Remó al ashblossom Y al archosaur Para hacer Provenate ¿Va a devolver a la chocalada a la mod? Ah no Puede devolver también Del cementerio Ok Va a devolver A glasuflé Para negar El efecto De la píldora evolutiva Ya no hay Ultimate Conductor Y si no tiene otro monstruo Y si no tiene otro monstruo Que pueda traer al campo Tampoco va a haber una Verde Anaconda Efectivamente Dos duelos seguidos En el que Los dos archosaur Bueno Un archosaur en mano Y el otro que cae por Misk Ok Verde Anaconda Que esta jugada Creería que es la más peligrosa En este momento Ya que puede traer Paga dos mil Envía a la red de Sfusion Si Naomi no tiene nada ¡Infinity Permanent! ¡Oh por Dios! ¡Dios mío, Nao! ¡Defente! ¡Nao! ¡Ya está muerto! ¡No es jugada En el anterior! ¡Pum! Naomi No deja jugar A Roxy No, perdona No le dejo hacer nada ¡Llámelo! La Promemade La Gravediggers Y la Impermanence Muy bien jugado por Naomi En el mejor momento En el mejor momento ¡Dios! Aquí Aquí la La Chocolata La Mouth Sigue viva Porque sigue teniendo A Puddings Va a activar el segundo Efecto de Promemade Que la verdad No sé qué hace La Remover del Cementerio Selecciona un Madolche Exist Monster Ah, y le puede acoplar Un material Madolche Un monstruo Madolche Desde la mano Deco Cementerio Como material Esto es muy bueno Ahora que lo leo Porque le va a permitir Agilizar directamente Las jugadas Que ya necesita O sea Si Chocolate A la Mouth Necesita Puddings Puede acoplarla Directamente Desde el Cementerio Desde el deck Lo cual está bastante bien Aquí le acopló Una Petings Con eso Chocolate A la Mouth Tiene otra vez Combustible Para poder aplicar efectos Ticket va a activar También Lo cual va a permitir Invocar de modo especial Ya que Chocolate A la Mouth Es Hada Y también se va a catillar El segundo efecto De A la Mouth Para invocar directamente Desde el deck Otro monstruo Mouth Si literal Paro 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 nacional Handtrap 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 Si no se como se dice Aquí Hoodcake llega al campo Y Messengerato Llega al campo Como fue invocada De modo especial No va a perder target Fue el último chain En la cadena Va a poder buscar Chatiu Y Chatiu Va a poder devolver Todas las cartas Todos los monstruos Madolche Del cementerio A la mano En este caso Bueno en este caso No lo hizo Porque fue activada Chocolate A la Mouth Va a aplicar Su otro efecto Ah no No es una vez por turno Cierto que estos bichos No son una vez por turno Exacto El único es Hoodcake Y creo que Petting César Si no se Aquí va a llegar Otro Messengerato Messengerato Va a buscar otra magia Trampo Madolche Creería que Otra Promenade Ya con esto Tiene mucho control No con 4000 puntos De vida Roxy Ya que pagó 2000 Para la Bartonaconda Esto ya es Un OTK Muy Muy estúpido Con esto Creería Que Naomi Se ha llevado El tercer lugar En el torneo De Yuki Tubers Femeninas A Kisaku Efectivamente Ataca directamente Con Chocolate A la Mouth Y No dio Oportunidad No dio Chance No la dejó hacer Absolutamente No la dejó Haganla enojar Haganla enojar Dios mío Por esto Señoras y señores Es que el deck Madolche Me gusta tanto Tiene power plays Muy interesantes Sé que a muchos No les gusta Por el hecho De que el arte Es muy femenino Y todo esto Pero creo que es momento De romper estereotipos El deck es bueno Es divertido de jugar Y si a ti te gusta Una mecánica Exacto Si a ti te gusta Una mecánica Independientemente Del arte O del mazo No dejes que la opinión De otros Te subyuken En ese sentido Pero bueno Esto iría haciendo Todo por el Primer duelo De la tercera ronda Tenemos a Naomi Mis aquí Como tercer lugar De la Kisaku Y vamos a estar Yendo con los otros Duelos de esta Tercera ronda Muchísimas gracias Ako por acompañarnos No sé si quieras Despedir No gracias a ustedes No gracias a ustedes Por invitarme Y de verdad Me quedé muy sorprendida Con este duelo Felicidades a Nao Por ganar De esta manera Tan increíble Y a Roxy Jugar También ahora Y bueno Esperemos Esperemos La última ronda Ahora bueno Listo Entonces Nos vemos En la final De la propia señorita Ako contra Alice Que nos va a estar Acompañando En la siguiente ronda Entonces Muy buenas señores y señores Vamos con El segundo duelo De la tercera ronda De la Akisaku Aquí estamos El duelo entre Torrecaeba y Anitalink Y bueno Como ya saben Torre está jugando Un mazo Dragon Link Más enfocado en Rockets Mientras que Anitalink Está jugando una versión De Blue Eyes Con Rituales Hoy nos acompaña Alice Easy Duel Que es también Una de las finalistas Que se va a estar Enfrentando a Akosuit Gamer Entonces porfa Alice Preséntate Bueno saluda Ya creo que te conocen Y holi de nuevo Yo soy Alice Bueno ya varios me conocen Por las rondas pasadas Y bueno Bienvenidos a este Nuevo enfrentamiento De dragones De Chaos Max Versus Rocket Un duelo muy bueno De dos Contrincantes Que pues Han dado lo mejor Sí en este torneo Tanto Lau de Torrecaiba Así como Anita de Anitalink Vamos a ver Cómo les va Y pues Que gane la mejor Exactamente Entonces ya pueden Iniciar señoritas Iniciar Buena Suerte A ambas Ah bueno Y también nos Nos está acompañando Don Cartoni Perdón Se me olvidó Bueno para qué me va a presentar Si ya me presento Como 30 veces Exacto Exacto Ahí está el joven Don Cartoni Que pues ya Todo el mundo acá lo conoce El compa Don Cartoni Que se llama Don Cartoni Porque pues Mucho carton En su poder Entonces Muy buena suerte Señoritas Y aquí vemos Que Anita Link Gana el dado Inicia Y Va a empezar Con un Manju Que va a poder buscar Una magia O monstruo de ritual Va a buscar Al Chaos Max Y pues ya Con esto Tiene a su Boss Monster Listo en mano Pues para poder Invocarlo En caso de necesitarlo Continúa con Talismandra Revelando al Max Dragon Que acaba de añadir Talismandra Puede invocar a Kandol Y Kandol Puede buscar directamente La magia de ritual Para traer a su Boss Monster Aquí vemos el Kandol Tiene Rankin Exacto Kandol como fue invocado Puede buscar magia ritual Puede buscar la Chaos Max La Chaos Form Perdón Podría también buscar La Advanced Ritual Art Que dependiendo de lo que necesite Puede funcionar Pero en este caso Solo hace la Chaos Form Y termina Tor Es turno De la señorita Lauri De Torre Caiba Vamos a ver Con que nos sorprende Ok Un Magna Rocket Normal Summon Normal Summon De Magna Rocket Dragon Perdón Recordemos que este deck Mientras tenga un cuerpo Dragón en campo Ya puede iniciar Toda su faena En este caso Va a continuar Con Stryker Dragon Stryker Dragon Va a poder buscar La Boot Sector Lounge Magia de campo De los Rocket Que básicamente permite Muchos Special Summons Dependiendo de las circunstancias En este caso Como Anita ¿Qué dice Germanchi? A ella le permite Lo que es hacer Special Summon De dos Rockets De dos Rockets De nombres diferentes También sería súper bueno Si Lauri tuviera Muchos monstruos Rocket en cementerio Y ningún monstruo En campo En este punto Podría invocar Tres Y sería Una jugada Muy poderosa Pero bueno Acá procede Con la invocación De Tracer Y otro Magna Rocket Desde la mano Tracer es uno De los monstruos Más importantes De la familia Rocket Ya que permite Más invocaciones especiales Entonces pues Vamos a ver Que prosigue En esta jugada No más de que es el tuner De nivel 4 De la familia Exacto Y que puede invocar Desde el deck Ah y puede traer Desde el deck Pero si es Correcto Muy buena cara Normalmente la jugada Sería destruir La Ud Sector Para invocar otro monstruo O bueno Básicamente O sea Hay muchas posibles Uuuu Directamente con un Borderload Exchurch Dragon Nunca había visto Este bicho Dice Ningún jugador puede seleccionar Este monstruo Invocado por Exit Con efectos de monstruos Excepto el propio Una vez por turno Puedes desacoplar Un material de esta carta Luego seleccionar Un monstruo Cargado en el campo El pierde 600 De ataque y defensa Y luego Puedes invocar Un monstruo Borrell Desde tu cementerio Pero lo remueves Cuando Bueno En la end phase Además No puedes invocar De modo especial Otros monstruos O atacar directamente Por el resto De este tour Ok O sea Básicamente funciona Para reducir ataque E invocar Otros monstruos Borrell Del cementerio En este caso No hay monstruos Borrell Pero si Lauri Logra atraer o no No Directamente va a pasar A fase de batalla Va a atacar con Striker Dragon Al Talismandra Y supondré Que el Borrell Exchurch Se va a poder Encargar del Manju Efectivamente Va a destruir Al Manju Va a causar 1600 de ataque De daño Perdón Bueno Un inicio Muy agresivo De parte de Lauri Que directamente Trae a su Borrell Exchurch Un monstruo Muy fuerte En términos de estadísticas Ya que es uno de los pocos Monstruos Rango 4 Con 3000 De ataque Y esto se debe A que directamente Pide dos monstruos De nivel 4 De dragón Oscuridad Entonces Por tantas especificaciones Es que se puede dar El lujo De tener Buenas estadísticas Y también Y también Porque su efecto Solo sirve Realmente En un mazo rojo Ok Vemos el Advanced Ritual Art Directamente Ya sabemos Que el Chaos Max Está en la mano Va a enviar Al Blue Eyes Desde el deck Se viene Se viene Todo poderoso Va a invocar Al Chaos Max Dragon Muy fuerte Porque recordemos Que Borrell Exchurch Selecciona Y bueno Ni siquiera Es Quick Effect Entonces Por esto Es que Chaos Max Va a poder Pasarse por encima Del Exchurch Causa Mil puntos de daño Y lo destruye Zen llegó Ya el Sebas Habla como yo Como Rodrigo Va a pasar A End Phase Un turno muy simple Invocas a tu voz Monster Pegas Terminas Pero pues ya Deja en campo Un monstruo Que no puede ser Destruido por efectos De cartas Ni seleccionado Además recordemos El doble piercing damage Que puede hacer Y esto es bastante fuerte Aquí Lauria activa El efecto de Boot Sector Lounge Va a Empocarte De revivir Puede revivir De la mano A mi se me hace Que este campo Es muy poderoso Muy bueno Es una carta Como que muy crucial En estrategia Y me parece Muy muy interesante El deck de Lauria O sea Es un deck rock Es un clásico No es el clásico Dragon Link Que todos estamos Como que acostumbrados A ver Y es muy bonito Ver este tipo de decks En este tipo de torneos Porque como que así Salimos de la rutina Exacto Es una estrategia Más enfocada En los propios Monstruos Rocket Que usaba Revolver en una serie Aquí vemos que Activa Quick Lounge Para invocar Directamente desde el deck A otro Rocket Tracer Recordemos Repito Rocket Tracer Es muy bueno Ya que permite Mucha invocación especial Por ejemplo Puedes traer La Boot Sector Lounge O U otra carta Mágica O de trampa Para invocar Otro Monstruo Rocket Con la desventaja De que Se bloquean Invocaciones De Monstruos De oscuridad De oscuridad No No necesariamente Tiene que ser magia Puede ser una carta O querría en el campo Si puede destruir El Striker Por ejemplo Puede destruir Pero digamos La ventaja Yo creería Que vendría De mano De destruir La Boot Sector Lounge Ya aplicó Su uso Ya no lo necesito Pero bueno Puede aprovechar Ver las jugadas Pueden venir jugadas Tanto de Exit Sincronía Se puede venir Link Sobre todo Link de 4 Puede traer Link de 4 Bien poderosos Si señor Aquí va a aplicar El efecto Destruyendo la Boot Sector Lounge Para invocar Directamente Desde el deck Un Monstruo Rocket Recordemos que Oh Shell Rocket Viene 5 Si Pero solo puede hacerlo Con Rocket Tracer Y como no hay Link en el cementerio No vería una jugada De sincronía Con Con un Borrel Sabéis Aunque bueno Ya por lo menos Acá Tiene mucha Power Play Tiene 5 monstruos En campo Con esto creo que Hay suficiente Combustible Para pasar encima Del Chaos Max Podría hacer Bastante subidas Pues como digo Puede ser Link de 4 Puede Puede ser Una Wonderworld Goddess Un Zero Boros Zero Boros También Zero Boros No se lo pasaría Por encima Ya que no hay Cartas removidas Pero digamos Si logra invocar Algo en la zona De Zero Boros Podría gatillar El efecto de él Para remover Todo el campo Y pasarse por encima Del Chaos Max Pero diría Que acá Una jugada óptima Vendría de mano De un Borrel Borrel Swore Perdón Ya que Borrel Borrel Espada Se puede pasar Por encima Del Chaos Max Pero pues esperemos Exacto Acá lo dice Borrel O Borrel También ¿Acaso TK? ¿Acaso TK? ¿Acaso TK? ¿Acaso TK? ¿Acaso TK? ¿Sí? Le va a devolver la jugada Exacto Tengan en cuenta Que le va a devolver la jugada Se va a robar El Chaos Max Punto Exacto A la Candle A la Candle A la Candle Aprovechando que Candle Tiene 0 de ataque y defensa Le va a devolver su propia jugada Dios ¿Cómo da la vuelta al duelo En un solo movimiento? Lauri Buscando su primera victoria En el torneo 8000 de daño Con su propio monstruo Justicia poética Esto se llama Muy Muy sorpresivo Este resultado La verdad No me lo esperaba Muy bien jugada Por la señorita Lauri Lauri vs Anita 1 Y bueno Nos vamos al side Yo me acuerdo que yo Compré mi War Reload Cuando era costoso Y me lo robaron Pero bueno Tristemente Para el otro día Aquí vamos Con el segundo duelo De esta tercera ronda Segundo duelo De este match De Lauri Contra Anita La verdad Muy sorpresivo Como Lauri Pudo pasarse por encima Ese Ese Caos Max Y devolverle un poco De su propia medicina Aquí vemos como Anita creo que salió Un poco Briqueada Coloca Dos cartas Bocabajo Y un monstruo Esto le da Oportunidad A Lauri De poder Jugar Relativamente tranquilo Dependiendo de Que sean Esas seteadas Se dan Animo Mutualmente Eso es bastante bonito Lauri Inicia con Boot Sector Lounge Bueno Eso está bien Un inicio Bastante lindo Y yo con eso Podía mercar Hasta dos cohetes Con nombres diferentes Desde la mano ¿De quién? Luisa Lista Ok El Sí Eso es lo malo El Rocket Synchron Y el Autorocket Ahora que lo pienso Como Rocket Synchron Se llama Synchron ¿Él puede ser buscado Con la Con la Tunic? Sí Jovencito Qué loco Qué loco Igual Sí Igual Uno no hace eso Uno busca otra cosa Pero Datos interesantes Con el dualista Aquí vemos Cómo hace un Link 2 Hacia el Dilingerous Recordemos que Él se puede invocar Del cementerio Si otro monstruo Rocket Es invocado De modo especial Solemn Strike Cierto que Anita no juega Una versión de control Exactamente Que no deja jugar Pues si Anita no juega Pues que los demás no jueguen Si yo no juego Tú tampoco La continúa Con una Borrel Regenerator Esto le va a permitir Invocar un modo especial Desde el cementerio Lastimosamente No puede invocar Al Dilingerous Porque No es considerado Invocado correctamente Ya que pues La Solemn Strike Impide que Él haya llegado De allí Pero Igual ya con eso Pues por lo menos Tiene un monstruo Online en campo Vamos a esperar Que otra jugada Plausible Puede tener La señorita Lauri No sé Alice ¿Qué opinas De todo esto? No pues Los Brick Eyes De Anita Como que La abandonaron Un poco Y bueno Vamos a ver Que Nos ofrece Lauri aquí Yo la miro Que está un poco Completa Está a punto De resolver El Striker Dradon Bueno Activo Especto De campo Pero Tiene Dos cartas Tiene dos cartas En mano Que no sabemos Qué podría hacer Vamos a ver Qué puede hacer Tal vez Con esto Ella logra Hacer un Puede ser Que tenga el Tracer Hacer un Borrelot Savage Aprovechando el De Lingerous Que no pudo ser Invocado Y pues Puede tener Alguna jugada De control Para evitar De que caiga El Chaos Mad De alguna manera O bueno Solo sería continuar Acaba de seter Una carta Y espero Que sea una buena Carta Porque posiblemente Se nos venga Un Candol Aquí Lauri Ataca con Striker Dragon A la seteada De Anita Vamos a ver Qué era eso Oh Era un Candol Lástima También tener en cuenta Que Los Brick Eyes Haciendo Honor A su Nombre Vamos a ver Qué robanita En este Ponto Yo diría Que con Quizá yo me hubiera Guardado El Candol Hubiera intentado Recibir el daño Y con eso Si robaba Una magia Podía hacer Todo el efecto De Candol Y por lo menos Arreglarme la mano Los Incantations Son muy buenos Guardar Eso fue lo que Pudo haber pasado Eso fue lo que Pasó Por eso Exacto Coloco Y ya Acaba Es como Laury Invocar Shell Rocket No ha aplicado El efecto De la De la Boot Sector Lounge Podría aplicarlo Pero solo puede invocar Uno Exacto O puede hacer Efecto Por ejemplo De Striker Para recuperar El gol De el cementerio Y reinvocarlo Pero Dependiendo De lo que Ella quiera hacer Pues Una jugada U otra Podría ser buena Aquí no Pasa directamente A fase de batalla Está esperando A ver Si son Trampas de batalla Quien sabe Ya Anita Demostró Que juega Silent Strike Y otras cartas De control Muy interesantes Pasa Al ataque De la Strike Exacto Y Shell Rocket Ataca directamente Con 1400 Causando un buen Daño Ya tiene A Anita A un poco Más de la mitad De puntos de vida Y termina Turno Vamos a ver ¿Qué hace Anita Link En este punto? Aún sigo muy sorprendido Por la Oh Solo pasa Bricais Bricais Solo pasa Bricais Increíble Se bricó Puede construir Una casa Con Con Es una Bueno Pues Es una Lástima Que un deck Tan bonito Y tan Simbólico Como el Blue Eyes Tenga este problema Es que Ese es el Ese es el problema Del Blue Eyes Que la verdad No La Rapid Trigger Va a destruir Monstruos Destruyó al Striker Y al otro Rocket Al final se llama Shell Rocket Para invocar Al Borja Para invocar Shell Rocket Se invoca Al final del turn Si el Destruyó El Shell Rocket Que el Si puede destruir Perdón El si puede invocar Si es destruir Va a Ir a pase de batalla Esperemos que No No Vuelva A cometer El misplay De activar El efecto En la barrel Face Que yo creería Que se fue El misplay Que cometió En la ronda Anterior De hecho Eso fue lo que Le costó El duelo También Pudo haber aguantado Un poquito más Si no habría Activado ese efecto No obstante Esperemos a ver Qué pasa Ahí puede Dar unos Contundentes 3000 De daño Pues si El oponente No responde Creo que Está Está pensando La señorita Anita Link Quizá Tenga una trampa Que le pueda ayudar A evitar Dicho daño O quizá A lo mejor Lauri está viendo Sus posibilidades Yo también respetaría Un poco Esas cartas Boca abajo Ya con Aqua Aprendimos Que El back row Es muy peligroso Entonces toca Esperar De hecho Eso es lo primero Que uno trataría De quitar Antes de De entrar a batalla Exacto Pero bueno En este punto En este punto Creo que Es mejor esperar Eh Sí Coincido No puedes Coincido Completamente El back row Es demasiado Peligroso O más Esos decks Que te suelen Dejar Una carretera Por la Rapid Trigger Creo que Es por la Rapid Trigger Eh Sí Es por la Monstruos Que se han Invocado De modo Especial Ah Sí La Rapid Trigger Te condiciona Solo Exacto Solo pegar Con Bichos Invocados De el extra Igual Ay No 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 Se gatilló El efecto Pero Anita Sigue Pasando Se gatilló El efecto Del otro Monstruo Que Al ser Destruido En boca Un cohete Quizás Exacto No tiene más Sí Básicamente Ninguna De las dos Puede hacer Nada En este punto Anita Está recuperando Recursos Lentamente Mientras que Lauri Pues por esta Jugada Lastimosamente Ya no puede Amenazar Los puntos De vida De su rival Ya que No hay Monstruos Invocados De modo De modo Especial Desde el Extradec Porque La propia Rapid Trigger Obliga Al monstruo Fusión Invocado A pegar A monstruos Del Extradec Solo puede Proceder A Enphase Le puede Bastante Tiempo A Anita Para que Se recupere Y pueda Invocar A su Preciado Chaos Max De hecho Todavía Está Briqueada Todavía Está Briqueada O lo mejor Debe estar Esperando Un momento 10 turnos Y se Briqueada Debe estar Esperando Alguna Carta Esencial Pero A estas Alturas Yo creo Que Ya habría Poder Ya habría Hecho Algo Si Con 5 Cartas En mano Pues Quilab Procede Pero No puede Pegar Anita Sigue Robando Si Si Están Jugando A una Estrategia De Deckout Lauri Podría Perder Ok Por fin Bingo Machingo Esto le va a permitir A Anita Buscar Un Monstruo Blue Eyes O una Magia o Trampa Que los Especifique En su texto Esto Claro Es mejor La melodía Es mejor La melodía Puede Buscar Al Chaos Max Puede Buscar Al Blue Eyes Vainilla Puede Buscar Incluso Si Se Juega El Alternativo Entonces Es esto Activa Forma De Chaos Aunque Bueno Bingo Machingo Puede Buscar La Forma De Caos Hay Que Tener Eso En Cuentra Por eso Pero es que Todo es Un Azar Un Por fin Pasado Si el Oponente No Escoge La Que Tú Quieres Es GG Entonces Preferiblemente Uno Tiene Esas Cosas Digamos Que Para Buscar La Kiss Forming Y Demás Pues Están Las Incantation Diría Aquí vemos Que Uno de Los Blue Eyes Estaba En La Mano De Anita Por eso También Era Que No Podía Jugar En Esta ocasión Chaos Form Tributa Al Blue Eyes De Su Mano Para Invocar Al Chaos Max Y Por fin Presionar Los Puntos De Lauri Ya Por fin Hay Jugadas Plausibles En Este Punto Aunque Cabe Esperar A ver Porque Esa seteada Lauri Puede Ser peligrosa Bueno Aquí Para Resumir Para Los Que Pasó Básicamente A Torrecaiva A Lauri Se Le Fue Lastimosamente La Luz Por ende Tuvo Que Perder El Duelo Anterior Sin Embargo Vamos Al Tercer Duelo De Este Match Y Aquí No Pasó Nada Entonces Señoritas Me Tocaría Que Una De Ustedes Se Rinda Aquí Vemos Que Lauri Decide Ir Primero Cambiamos A cada Posición Vamos A ponerlos Así Para Que Esté Como Estaba Antes Lauri Recordemos Que De Los Extenders Que Ya Pueda Hacer Va A Poder Terminar En Un Campo Potente O No Va A Iniciar Con Rocket Synchron Esto Recordemos Que Habilita La Jugada Con Tracer Va A Poder Buscar El Campo Y El Campo Puede Parar Otros Dos Cuerpos Rocket En Campo Vamos A Esperar Entonces Cuál Va Ser La Ejecución De Lauri La La Verdad Favoritas De Este Torneo Estuvo Muy Bien Aplicado Aquí Hacemos Striker Dragon Bueno Hace La Lauri Striker Dragon Este Va A Poder Buscar El Apart Sector Lounge Como Ya Dijimos También Recordar Para Aquellos Que Se Les Olvide Striker Dragon Tiene Otro Efecto Que Se Puede Destruir A Sí Mismo Para Bueno Destruir Un Monstruo Que Tu Controles Normalmente Es El Propio Striker Para Recuperar Un Rocket Del Cementerio A La Mano Entonces Pues Dependiendo De Las Circunstancias Esta Jugada También Puede Ser Muy Óptima Pues Casi Siempre Te Sale La Jugada Es Con Tracer Pero Pero Sí Es Cierto Para Que Recuperemos A Tracer Otra Vez Y Lo Invoquemos De Manera Especial Con El Con El Campo Pues Si No Lo Lounge Esa Increíble Magia De Campo Que Como Decía Alice Es Una Magia Muy Poderosa En Esta Estrategia Ya Que Puede O Invocar De La Mano O Reciclar Del Cementerio Está Potente Está Potente Mucha Gente Lo Subestimaba Pero Era Porque No Existía Striker Era Muy Complicado Mantener La Mano Striker Dándole Consistencia Al Mazo En Este Sentido Aquí Vemos Que Boots Sector Activa Afecto Invocando A Rocket Tracer Noctovision Desde La Mano Muy Muy Buena Carta Para Esta Estrategia No La Había Visto Desde Hace Un Buen Rato Invocas De Moda Especial A Poder Invocarse De Verdad Ayuda Muchísimo La Estrategia Cuando Un Monstruo Dragón Oscuridad Es Invocado De Moda Especial Se Invoc Desde La Mano Si El Es Usado Como Material Del Enlace Puede Robar Una Carta Y Si Se Activa Una Carta O Efecto Que Seleccione Cartas Boca Abajo Que Uno Controle Uno Puede Remover El Octavision Del Cementerio Para Negar Ese Efecto Ok Que Fue Lo Que Se De Una Carta Muy Buena Que Debería Existir Tiene Una Rareza Más Alta Tal Vez Super Aquí Vemos Que Tracer Activa Afecto Enjaden Afecto Mejor Dicho Destruyendo Al Stryker Dragon Para Invocar De modo Especial A Otro Monstruo Rocket Del Mazo Al Campo En este Caso Shell Rocket Noctovision Bar Noctovision Quizá yo hubiera Destruido El Nibirum No Recordemos Que Y En Cadenas Quintra Muy Bien Pensado Para Osea Oh My Goodness Si Para Intentar Sacar El Máximo Provecho Posible De Sus Monstruos Muy Bien Jugado Por Lauria Aquí Jugando En Torno A Nibiru Osea Obviamente Va a Tributar Todo Su Campo Pero Al Menos Va a Sacar Un Provecho De Uno De Sus Monstruos Que Va A Ser tributado Destruyéndolo En Este Caso Yo Mataría Al Shell Rocket Para También Aplicar Su Efecto Pero No Va a Destruir Su Rocket Tracer Recordemos Que No Tiene Efecto De Si Es Destruido Entonces Pues Lastimosamente No Va a Haber Dicho Provecho Yo Hubiera Destruido Al Shell Rocket Para Que En La En Face Me Invocara Otro Monstruo Sin embargo Pues No Importa Acá Vemos Que Hay Un Token El Efecto De La Put Sector Launch Es Un Hard Once Per Turn Entonces No Va a Poder Aprovecharlo Aún Con La Otra Copia Que Tiene En Mano Pero Borre El Regenerator Le Va a Permitir Extenderse Eso Lo Bueno De Dragon Link Que Tiene Bastantes Cartas Que Van Permitir Extender Las Juegas Cartas De Robo Normalmente No Se Utiliza Esta Carta De Robo Bien Efectuado Aunque Si Si Opino Lo Mismo Que Hubiera Destruido Al Al Shell Para Aprovecharlo Al Final Del Turn Efectivamente Aquí Vemos Que Hace Un Segundo Stryker Dragon Un Tanto Interesante Coloca Una Carta Boca Abajo Y Finaliza Su Turn Alice Que No Pues Fue Un Nibiru En El Mejor Momento Realmente Lauri Estaba A Punto De Tenía Tres Monstruos En El Campo Y Podía Perfectamente Extender Su Jugada Y Poder Dejar Un Campo Bien Fuerte Incluso Este Un Campo Respetable Pero Vamos De Que Ese Nibiru Le Dio Como Que Otro Chance Otro Respiro A Nitalin Exacto Nibiru Permitió Una Lauri La jugó Muy Bien Destruyendo Uno De Sus Monstruos Para Sacar El Máximo Provecho Posible Aún Así Nibiru Limpió Todas Las O sea Si Si Ok Ya Seguimos Las Jugadas Seguimos Las Jugadas Anita Continúa Con No Entendí Pero Que Por Que Destruyó El Rai Geek Ok Bueno Pasa Bingo Machingo Go Y empieza A buscar Lo que Sería Sus Efectivamente Bingo Machingo Exacto Puede Buscar O la Magia Ritual Chaos Form O De lleno Un Monstruo Blue Ice Que Ya Necesite No Vemos Que Añade A La Mano Pero Vemos Que Tiene Un Talismandra Y Que Tiene El Chaos Max Así Que Posiblemente Sea El Chaos Max El Que Haya Buscado La Señorita De Italo Y Tenemos Chaos Max En Campo Ahorita Se Procibe Aquí Candola Activa Perfecto Puede Buscar Una Magia Ritual Del De Calamano Con Esto Ya Asegura Básicamente Todo El Loop Del Del Ritual De La Magia Ritual De 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 Acción Forma De Caos Va A Tributar Monstruos De Su Mano Campo Si Tuviera Un Blue Ice En Cementerio Podría Removerlo Tiene Un Blue Ice En La Mano Entonces Va A Poder Invocar De Moda Especial Al Caos Max Sin Gastar Recursos Entra Bata Bata 7000 De Daño Le Faltan 1000 Puntos Para Finiquitar El Duelo A La Señorita Anita Se Enllegada Quizá Con La Con La Zero Day Blaster Joe Hubiera Destruido El Nibiru Para Prevenir Esos 3000 De Daño Pero Bueno Lastimosamente Quizá Fun Misplay Recordemos Que Estas Cosas Pueden Pasar Pero Bueno De Esta Forma Anita Tiene Mucha Venta Recordemos Que Laury Tiene Muchos Monstruos Rocket En Cementerio Tiene Tres Monstruos En Cementerio Creo Que Les Puedo Invocar A Todos Efectivamente Le Hace Falta Un Cuerpo Ahí Está El Último Cuerpo En Campo Vamos A Ver Vamos A Ver Lo Que Pasó En El Trio Erdo Esto Esto Puede Acabar Buen Recúbre Ese Campo Increíble Vamos A Ver Por El Lodo Un Borrelote Dragon Misma Jugada Del Primer Duelo Los El Talismandra Y El Candol Están En Posición De Defensa Ambos Con Cero De Defensa Esto Va A Permitir Darle O sea Devolverle Su Propia Medicina A La Señorita Anita Que Muy Buen Boss Monster Es El Caos Max Dragon Pero Estas Cosas Pueden Pasar Aquí Vemos Como Borrelote Activa Afecto Le va A Disminuir Ataque Al Nibiru Si Es Zoteca Si La Abril Lo Hace Bien Es Zoteca Perfecto Lo Lo Hace Perfecto De Borrelote Va A Robarse Al Caos Max Y Caos Max Va A Finiquitar Esta Cuestión Atacando Al Talismond Dracón Cero De Defensa Y Se Lleva La Victoria Lauri De Torre Caiva Otra Vez Brutal Brutal Por el All from the Wing Muy 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 Buen Duelo Bueno Este Sería El Penúltimo Duelo De La Tercera Y Última Ronda De La Akisa Coup Muchísimas Gracias Alice Por Habernos Acompañado Y Te Veremos Entonces Ahorita En La Final Contra Ako Sweet Gamer ¿Cómo Te Sientes? Vale Pues Realmente Un Poco Emocionada Yo Estoy Lista Y Bueno Esperemos Haber Resultado En El Caso De Aku Es Una Duelista Bueno La Verdad Es De Que He Conocido A Varias Yugitubers Como Laury Roxy Nao Pero Realmente Aku Es Una Persona Que No Conocía Y Según He Visto Su Nivel De Duelo Es Muy Respetable Bueno Entonces Que Mejor Momento Que Comprobarlo En La Siguiente Ronda No Se Lo Pierdan Sigan Viendo El Video Porque Aquí Vamos A Enfrentar Aku Y Mi Persona Un Duelo De Locos Espero Al Menos Mi Antiguo Duelo El Pasado Con Roxy Fue Muy Bueno Y Garantizo Que Este Va A Ser Aún Mucho Mejor Entonces Muy Buenas Señoras Y Señores Bienvenidos A La Final De La Akiza Coup En Esta Ocasión Tenemos A Las Dos Duelistas Más Invoked Por Parte De Akko Me Van A Estar Acompañando En Esta Narración Básicamente Todos Los Del Servidor Dígase Don Cartoni Dígase Naomi Misaki Roxy Sebas Y Lauri De Torrecaiba Entonces Pues Vamos A Darle Inicio A Esto Ya Pueden Comenzar En Dale Llegale 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 Esto 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 Va Estar De Ok Gana El Dado Alice Y Duel Vamos A Ver Quien De Las Dos Decide Ir Primero Alice Inicia Primero Dios Mio Tengo Nervios Tengo Nervios Y Eso No Ha Empezado Ok Pot of Desires Remueve Dígase Bocabón Lancea Terrible Gama Gama No Güey Que Hinto Dios Mio Pero Es Que Empiezan Es Con Toda Bien Exacto Tres Cadenas Primer Turno Primera Jugada Acá quiero contar algo Si le vas a tirar Lancea un virtual World Tiene que ser un monstruo en campo Porque juega en gama Exactamente El gama viniendo Super suerte De parte De 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 parte De De Alice De no haber removido El driver Aquí Con Que buena jugada Que buena jugada Acabamos De Apresurar Lancea Efectivamente Yo hubiera esperado Un poco A que Hubieran Monstruos Como Seba siempre me ha enseñado Acá Vemos Que el Caulon Va a activar Chuche Chuche Es un target Boker Go Para Lulu Y Lulu Ya va a dejar La Kinglong En cementerio Y va a poder buscar Otro monstruo Virtual World Ya tiene todo Igual No canta en victoria Recordemos que Ako es jugadora Shadow Inboked Y Ella Juega Super Polly Y otras cartas Bastante potentes Que pueden sorprender En cualquier momento Vemos que No vale Es que Super Polly No afecta mucho El virtual Si Pero ella juega Shadow Y Enboked Recordemos que Ambos Arquetipos juegan Fusiones de varios Atributos Si ella logra Parar un cuerpo En campo Una Super Polly Va a poder Sellar el duelo Si es cierto Y lo que tiene que hacer Alice Es dejar un muy buen Campo Para evitar Eso mismo Que ella tenga Una Super Polly O tenga algo Para empezar A interrumpirla O romperle Ese campo En el turno Efectivamente Aquí vemos Como Lau Cal cementerio Va a activar Efecto de Lily Y recordemos que Lily Puede enviar otra carta Virtual World Al deck Cal cementerio Creo que El target En su decklist Pues no tiene Ningún target De Super Polly Para un Ninguno Con Lily Va a enviar Chuche Al cementerio Esto le permite Jugar entre niveles Con sus monstruos Bueno Ya puntualmente Se viene En ultimaya Cae en ultimaya Ah cae en ultimaya Efectivamente No No Todavía falta Falta el tuner Falta el tuner 6 Falta el tuner 6 Bueno Tiene una chuche Para tarjetar a Lulu De hacerlo en nivel 6 Exactamente No Mis perros Emocionaron No Mis perros Es que este El tema del duelo Estaba Estaba Efecto de chuche Ya denme 5 segundos Me va a tocar ver Que les pasó Sigan comentando Chicos Dale Dale Chuche Es una grasa Le dejaba chuche Tarjetar a Lulu Pasar a nivel 6 Y bajar un ultimaya Ah Entonces se venía Ultimaya Puntualmente Porque la estierra El No quiere Para hacer Ajá Es lo que pasó En ultimaya Y Bien Bueno Pero Con que Nada Driver Lógico Si No Lo hace también Driver Lo hace Ultimaya Tenemos si va a bajar A Crystal O si nos va a sorprender Como la Como el duelo Pasado ¿Te acuerdas? Si Pero Ya veremos Si Si sea uno Puede que sea Dar cambio De igual Claro Crystal Pues la setia Puede ser algo Fuertecito Si es Crystal Bien Perfecto Un Crystal Y si la trampa Puede ser Solo puede haber uno Esto es la razón Listo Y la fe Cambio de igual Al Shadow Uno Que le afecta Creo que no Porque son varios tipos Y no Creo que hay bestia Hay Lanzador de conjuros Hay Ah Si no Tal vez Hablamos de Solo puede haber uno Básicamente todos los monstruos Tienen tipo diferente Excepto Ultimaya Y Clear Wind Pero pues eso se puede arreglar fácilmente No Hablo del Shadow Si Le afecta Debe tocar Sí claro Me refiero a que el Shadow Si le afecta Sí claro Sobre todo Si por ejemplo Quiere poner doble Winda La vaina es que ellos pueden dejar Winda Mecaba Ya con ese campo Es muy cerdo ¿Te imaginas otro Ultimaya wey? Como por poder No No es una vez por turno Así que Exacto No es una vez por turno Alcayo pondría una Shenzhen Para generar más Más presión en campo Ya tiene 5 de 9 Aunque con la Repoli Se podría arreglar Como un dragon Porque de Shenzhen El viento Uy sí Cierto Pero sí Me arreglaría Porque es un monstruo Que a cada rato Se revive O sea Es súper molesto Y le da comida Para la chuche Exacto La chuche Chuche Realmente Se llama chuche Se llama chuche La trampa Total War Hey chuche Tenía una tía Que se llama La tía chuche La tía chuche La tía chuche La tía chuche Oh Y Oh Muy bien Bueno Y Aibera Siempre ha hecho el efecto Uh Ravenos Crocodragon Claro Tiene que aprovechar El efecto Para robar Y Ravenos También queda vivo Para Para descartar En el turno enemigo Y Creo que envía ¿No? Destruye La destruye Exacto Yo me la invocaba Shinshion ahí ¿Por qué? Porque Es un monstruo muy fregado Para el Evo Déjame porque Igual va a bajar Ah no Igual la va a traer Entonces No 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 man O sea Para evitar ser Lo más Pesimistas Posibles Miren Yo no digo Victoria todavía Es un campo impresionante De parte de Alice O sea Tiene Una disrupción Por parte del croco Del croco Coso Sin embargo Bueno Ya perdió Ya perdió Una carta Porque tiene que descartar Dos Pero si logra Tener otra carta En campo Pues ya es una disrupción Del croco Tiene la negación Del criar wing Y todavía tres cuerpos En campo Que pueden hacer algo Dependiendo de lo que quiera Eso Y que la chuche Está viva Pero Más allá de eso Eh Ako y su deck Shadow Bueno El Shadow Se le conoce Por ser uno de esos mazos Que pueden pasar Por muchos campos establecidos Recuerden que la Shadow Bueno Ya con Shenshen La cosa cambia bastante Eh Shenshen es un macrocosmos Con patas Toca Porque todo se lo va a mandar Desterrado No No Exacto La comida Para Para los efectos Shadow La Shadow O lo invoquen De plano Eh Pues esperemos Esperemos Sigo diciendo Una super poliaca Puede ser poderosa De Mutragon of the Swamp Se puede llevar Al Clear wing Y al Shenshen Uy Va a ser XYZ Enterblatnir Oh Buenísima Lo va Le va La va a dejar Sin una carta Más de la mano Esto es muy bueno Porque desacopla al Shenshen El cual ya está en cementerio Para el próximo turno Le quitó una carta de la mano Y porque se quitó una con la ansea Va a estar jugando con cuatro recursos En su propio turno Muy bien Bebo ¡Alister! 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 Esto me da Creo que sí Creo que sí Sí Miega sus efectos Y luego tiene que enviar una Quien sabe Sigue siendo otro Sigue siendo otro Buen cuerpo En campo La verdad Exacto Y recordemos que Gamma sigue siendo Tuner Aunque no creo que Hayan jugadas De level 11 No, ahorita no No ¿Sincro de 11? ¿Sincro de 11? No sé ¿Cuál? Hay un Sincro de 11 Que es como un dragón Re feo Pero no creo que Tienes que hacer Sincro Y otra vez Sincro Con un Sincro Y así Como un paletín El Axel Sincro Bueno, acá vemos que En la Enface Gamma Se va removido Por su propio efecto Estamos esperando Ah, tengo que Recuperar por GG ¿No? Por GG GG recupera a la Lulu Del cementerio a la mano Y Lulu ya Es bastante ¿Qué tal Broker? ¿Qué tal este Ledo Pro? Exactamente Ah, era lógico Sí Aquí Aquí Era lógico Con CD Es un campo Muy difícil de lidiar Muy mala lancea, chicos Tienen que saber Cómo tiene esta carta Muy bien Lo que pasa es que La lancea era en un momento Era como En una o dos jugadas Más adelante Eh, lancea Apenas hubiera un cuerpo Virtual World en campo Por ejemplo El activa Eh Swango Bueno, no La ¿No es? ¿Caulon? Chuche ¿Qué importa? Lulu Especial Exacto Exacto Con Lulu en campo Una vez resuelva todo Porque va a enviarla a Kinlong Activan Lancea Ya no pueden responder con gamma Eso hubiera sido la jugada Pero aún así Pues Muy bien jugado por Alice La verdad Estuvo brutal este enfrentamiento No me esperaba O sea Primer turno E hicieron un montón de cadenas Que quedé loquísimo Aquí termina el Psydeck Vamos por el segundo duelo De este match El segundo duelo Por los Psydeck Exacto Post Psydeck El Psydeck Recuerden que pueden ganar match Y a Kono Ha revelado muy bien Su estrategia Por ende Ella decide salir primero Va a ser normal De Alice Alistair Piense mover control Le piensa dejarme cava Ajá Le serba a buscar invocation Y va a ser Magistus Con la Magistus Siendo a luz Ya tiene De gratis al mecava Entre summons Evitando posibles Nibiru Por eso Psydeck Nibiru Contra este mazo Se me hace un poquito innecesario No es muy mal Es realmente Inventarle el cementerio Puntualmente A este A este tipo de construcciones Si a la invocation Le encadenan ¡Lancea, papá! ¡Lancea, papá! ¡Lancea, la llave! 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 Pero invocation Pero invocation Todavía Invocation Todavía puede resolver Si tiene targets En mano Para una fusión Shadow Por ejemplo Pero ¿Cómo llame esa lanza? Ahí está Lo que les digo Puede hacer Winda todavía Y puede gatillar El efecto de Beast Y el efecto de Wendy ¿Eh? Sí, claro ¿Qué mando? Claro, claro Porque Wendy puede setear A un monstruo Shadow Y Beast puede robar Una carta Pero que Buena lancea Evita de lleno El 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 Mechaba El Mechaba Y ahora solo va a tener Que lidiar Con la Winda Que digamos que es Un poco problemática Pero sé que el Virtual World Tiene a la Kinglong Para negar A la Chuche Bueno, Chuche no puede destruirla Pero con la propia Kinglong Va a poder negar Los efectos de Winda De hecho Ya tiene juego libre También dependiendo Lo que es Robria Y lo que tiene en mano Coloca boca abajo A Hedgehog Si él es Flip Va a poder buscar Una Magia Trampachador Del de Calamara Él es un monstruo Muy fuerte Coloca una carta Boca abajo Recordemos que Ako juega Con dos cartas Boca abajo Toca tener mucho cuidado Con eso Dos seteadas Y una Winda Ajá Puede ser Imperman Dragon El 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 Dragon Por bien Drop Exactamente ¿Cómo llamé ¿Cómo llamé A esa Lancia? Yo dije Si encadena Lancia A la Invocation ¡Pum! ¡Ah! Qué buena jugada Alice demostrando Que es una de las mejores Duelistas femeninas Que hay Ah, sí señora Señor Pienso Señora Sí señora Uf, yo quiero que Ahora es un buen Señorita No No Están pensando las señoritas Pienso Ok Creo que entre nosotros Estaríamos Juegue Apure Quiero pensar Porque está pensando Porque no tiene Kinglong Ni una Ruler En mano Eso quiere decir Que Puff Sí tiene Ya no dije nada Cabo León Va a poder activar Directamente La Kinglong Esas Ya son Cosmic Cyclones Por las puertas De la Kinglong En el campo Así que Acá Acá Se Uy Nadie ya puede jugar No 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 porque Chuche Chuche Destruye Y recordamos Que Windan No puede ser Destruida Para efectos De cambio Ah Ahí está La Kinglong La Kinglong Pero Se lo va a sacar Con Cosmic Yo opino Que sí Se lo va a sacar De encima Si no Porque El coste Va a ser Enviar Kaulon Del cementerio Al Vanish Interjepeando Windan Para intentar negar El coste Es va a negar Sin duda Va a activar Efecto Kinglong Remueve La Kaulon Va a negar Los efectos De la punta Esto le va a permitir Jugar tranquilamente Es una de las cartas Más rotas Del Virtual World La Kinglong Efectivamente Aún destruyéndola En ese momento Ya Y Lulu Aún destruyéndola En ese momento Ya es Ya puede buscar También Creo que Alice No pudo haber salido Mejor Salió con Kaulon Con Kinglong Con Lulu En mano Y lancea Lancea Muy bien Timeada Para negar Bueno Para evitar La llegada De un mercado Aquí Lulu Seleccionó La chuche Puede enviar Otra Kinglong Del decal Sementerio Y después Pues Super Poli Descarta Super Poli No Solo puede traer Ah no Puede hacer Otra Winda Claro Con el Hedgehog Y Hedgehog Va Bueno Primero Resuelven Cadenas Esto es problemático Para la señorita Alice Winda no puede gatillar Efecto Pero Hedgehog Va a poder buscar Un monstruo Shadow Del decalco A la mano Acá pienso Que en ese caso Winda Si debería ser Limitada Al menos Es que es muy rota Winda Winda es muy estúpida Es un control De masas Absurdo Y aquí como Winda Ya está parada En el campo A la invocación Especial de Lulu Ya esta es la invocación Especial de turno Que Alice Puede tener No pues Para quitarse Por lo menos A la Magistus Y quitarle recursos Para una posible invocación Oval Si Si Como se dan O sea Como se torna El duelo Con tan solo Una Winda En campo Bueno pero chicos Los veo desmotivados El chiste acá Es apoyarla A la Magistra Alias está jugando Muy bien Pero Ako 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 también Hay que recalcar Que está jugando Muy bien Muy bien jugado Ako Esa superpolis Estuvo Perfecto Yo creo que Estaba llena de odio Si Llena de no juego Si es así Así Me negaste mi Winda Pues toma otra Toma otra Winda Toma otra Winda Y hay una más De donde vino Exacto Entonces voy a jugar Tres Y no estoy mal Entonces creo que Es La Winda Vamos a marchar Huelga 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 Para que limiten A Winda Efecto de Hedgehog Huelga Para que limiten A Winda Paro yubilístico Hasta que limiten Winda Nos paramos en las oficinas De canal Es que yo pienso que la limitan Y ya está Ya Acá no se merece un bang Este chable bueno Efecto de Killling Para buscar una carta Y después enviar una carta De la mano en el cementerio Ako añade una Wendy Del deck a la mano Con el efecto de Hedgehog Que fue enviado por fusión Gracias a la Super Pony Aquí va a buscar a Lily Y después tiene que enviar Una carta de la mano En el cementerio Otra Killling Uff Empezó con dos Killling Empezó con dos Killling en mano ¿Es una Hard Ones Per Turn? Si Si no Esto hubiera sido muy diferente Igual Killling sigue viva Alice entra a fase de batalla Va a intentar quitarse a la A la Artemis ¿Qué es lo que se llama? Sí A la Artemis A la Magistus Para causar daño 800 de daño Y quitarse ese cuerpo de luz del campo Igual ya se sabe Que dos cartas tiene Tiene Alice en mano Un Laulau y un Lily También tiene la vuelta La curiosidad Me interesa Carta boca abajo Está bien colocadita También Tener en cuenta Que la Killling sigue viva Lo que significa que si Lo que significa Que si Ako no hace algo Para quitársela Este turno Va a ser muy difícil Jugar en torno a ella Va a poder negar El efecto de Winda otra vez Y a no ser que sea otra Super Poli Pueda colocar materiales en campo Esto va a terminar Muy malo Ok Va a colocar una carta boca abajo Sabemos que Tiene una Wendy en mano Ya Pega la Lulu En la logística Claro La logística ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Emoteo medio Medio hipo Medio hipo La pobre roxie Medio hipo Podre roxie A ver ¿Qué pasa? Esa secretos Ahí vale La de otro Dejera A ver Winda se quita De encima A Lulu Chuche Recordemos también Que sigue viva Pero Chuche Solo puede destruir Face Up Entonces También tener Eso en cuenta Aquí Pásame en face 2 Volvemos al inicio Del turno pasado Exactamente Coloca la Wendy Y en face Pero te vas a comentar Que Killong aún sigue viva Exacto Killong sigue viva No hay problemas Killong puede remover A la Lulu Puede negar los efectos De la A no ser que una Una de esas dos cartas Colocadas sea una El Shadow Fusion La Quick Play Fusión de ellos Que pueda también Hacer otra Winda Acola tiene Muy difícil En este punto Porque con 4 recursos Óptimos Una Killong En cementerio Y una Killong En campo Capaz de negar Los efectos de Winda Esto podría terminar En este mismo turno Sin embargo No cantamos victoria Esas dos seteadas Pueden ser cualquier cosa Espero ver Qué pasa Exacto Espero ver qué pasa Porque es que Tengo esperanza Sin esas dos seteadas Y ok Killong activa Efectos Remueve Lulú Para negar los efectos De Winda Pasa Ya Puede que Ya puede jugar Sí, ya puede jugar En paz Tiene Es que Qué son las seteadas Esa es la cosa Es una Si es una El Shadow Fusion Va a caer Otra Winda al campo Va a intentar Baitear Para saber Qué son esas Esas cartas Seteadas Aquí Aquí Alice Hace Efecto de Quilong en Cementerio Y ade Alulú Y luego va a tener Que enviar Una Kaulong Ok Quiero la Kaulong Para Botear No, en este punto No creo que sea Tan necesario Aunque bueno Una Nien Nien En cementerio También sería Muy útil Pero Ya esto es un poquito Azar Acá tiene Cortear Efecto De Lili Trajeando Debrida La King Lo Hoy mi gestión Una buena carta Ya que tiene Efectos negados Puede quitársela De encima Y esto puede Baitear Efectos Vemos que el Efecto Resuelve No hay No tiene No tiene Acá No, acá es lo que Te digo Iván Del De la gestión De recursos Mira Tiene tres Kinglong En campo Dos en Bani Recuperó una Y recuperó una Chuchen Para que Los efectos Del catilleo De los De los Virtual Worlds Se efectúen Tal cual está O sea que Ajá Y también Como no dejó Como no dejó Virtual Worlds En cementerio Si una de esas dos Es una Ice Dragon's Prisons Tampoco va a afectarlos Acá con Lulu Envía a Kaulong Kinglong Perdón Y va a poder Buscar un monstruo Ya que seleccionó A la Chuche Va a buscar A GG GG también Le da un recovery De recursos En la End Phase Lo cual está Muy bien Para jugar Más enfocados En el Late Game Va a activar Efecto de GG El target Va a ser Te tiene que Tiene que sacar El Back Exacto El Back Row Y digamos que El de Virtual Worlds Sufre un poquito Estrictamente Con Back Row Por eso Tienen que jugar A limpieza Por eso juegan El Coral Dragon Y toda esa cuestión Envía a una Swangu Swangu Les va a permitir Más extendimiento Ok Sincronía De 6 Coral Dragon Supondrá Coral Dragon Efectivamente Descartas Una carta De una O No Descartas Una carta Bien Muy bien Pac Y ahora Efecto de Coral Dragon Va a descartar Una carta Para destruir Lancea Si ya realmente No lo necesita Si ella tiene Power Plays Aquí puede terminar El duelo Recordar sin embargo Que esa Face Down Es una Wendy Y a no ser Que la devuelva Al deck O a la mano Wendy va a aplicar Efecto Y va a poder Invocar otro monstruo Shadow del deck Al campo Imagínense un Beast Beast va a poder robar Y agilizar Las jugadas de Ako Aquí Coral Va a destruir Una Face Down Una del Back Row De Ako Ella encadena Borby en el Droplet Enviando a Wendy Pero esto es coste ¿Verdad? Esto es coste Por ende Wendy no va a aplicar Efecto No se activó Y Ako Le va a partir El ataque a la mitad Al Coral Dragon Sin embargo Sin embargo Se está quedando Sin recursos óptimos No sé si era La jugada adecuada Ako La tiene difícil Ako acá La tiene difícil Ya No tiene nada Sabemos que Sabemos que Zwangu está en cementerio Y sabemos que Que Lili No solo eso Sino Con Zwangu en cementerio Puede revivir a Gigi Y puede Uff no ya Con Lau Lau Tiene otro extendimiento Gracias al cementerio Acá hay una jugada Con Ultimaya No tiene por Ultimaya Porque tiene Lili Ahí en la mano Por eso No puede No puede Ah si Porque No puede No puede No puede Por eso Iban Gestión de Igual la ña 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 En el cementerio Está bueno Exacto Invocar Gigi Desde el cementerio Y ña ña Va a gatillar Porque todo fue a la resolución Y ella fue enviada Desde el efecto De la ola Ice Dragon Prison Ahí es cuando Afecta Igual Se va a deshacer De la ña ña Y se puede Deshacer Del la olao A no ser Que Suangu Sea gatillada Que creería Que es lo más Óptimo Esperando A ver Que responde La señora Suangu Sí Suangu Exacto Suangu Puede gatillarse Para revivir a la ña ña Evitar perderla Por efecto de Acer Conspirations Va a perder una carta En mano Pero por lo menos Va a tener cuerpos En campo No Sí está muy buena Uy Uy Vamos a ir Yo lo había dejado pasar En verdad Yo sí la pensé Desde que Vi que había Se remueve Desde que Desde que había Suangu Y envía A Lilia Al cementerio Que era la última Carta que tenía Muy Buena Jugada Muy buena jugada De Arce La encadenó Perfectamente Bien esa Suangu Acá Acá creo que Ayoteca No 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 O sea Me refiero Con las posibles Jugadas Que hay Podría ser Stardust Charge De ahí Habría un Ultima Y un robo Dos robos De hecho Por el Stardust Y el Coral Dragon Uff Mira si hubiera Un Chincheng Cementerio Yo hubiera hecho Chincheng Hubiera Subido Tres niveles A Nianian Hubiera hecho M7 Para ocupar La lanza Del cementerio Por si acaso También Pero Veremos Qué hace Jugada De sincronía De 9 El Vermilion Dragon Mech Quiere poner Cuerpos en campo Afecta De verba De verba Por el 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 Todavía no hay Daño letal Por lo que parece Hace una jugada De sincronía De 6 Ah no De 9 Perdón Shincheng Por lo menos Acá hay Muy buen Daño Online Son 4.000 Y 5.500 De daño Y Chuche Sigue viva Kinglong Sigue viva Y se puede Decantar El próximo Turno Por una Jugada Con Perdón La próxima Main Face Con una Jugada Con Enter Blatner Lamentablemente Si roban Un monstruo Tiene Shincheng En el Campo Si roban Demacia Esto Chuche Se le va a Volar El Monstruo Realmente Es duelo Bueno Si La única Es Que haga Un exit No se Un Enter Blatner Por ejemplo Que no No habría Razón De hacerlo Porque no Hay cartas En mano Y Akko Robara Una Shadow Fusion Es lo Único Que la Podría Devolver Al Juego Pero Tengo que Que Akko Cedió Diego Sino Akko 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 La jugada Muy bien Akko Luego El torneo Y jugó Demacia Obviamente Problemas Que Alice Honestamente La jugó Mucho Mejor O sea Akko Hice lo que Pudo Sobre todo Con la Isra Conspiracy Pero Alis Supo Como Evitar Los Blood Gates Del Rival Y De paso GG Recupera A Lulú En la Entra Si aquí Evidentemente Está muy Mal parado Este Este juego Creería Que Aquí puede Terminar La Cuestión Virtual World Siendo El ganador De la Copa Kisa Sin embargo Akko No se rinde Coloca una Carta Boca Abajo Y Termina Turno Sin embargo Recordemos Que Vermilion Puede Reventar Cartas Así que Banea Al lado Y Pues Vamos a ver Que es No creo Que se extienda Mucho Nomás Acá es Atacar Acá es El Si es Vermilion Si lo Re Shadol Uuuu Chuche Chuche Papá Y se termina Esto Chuche Chuche Alisa Ganadora De la Kisa Alisa Ganadora De la Kisa Coop Va a devolver Dos de sus Cartas Virtual World Removido Siendo Chuche Y Y Y Aplausos A Ambas Jugadoras A Cuántas La jugó Espec Felicitaciones De verdad Muy bien Jugado Yo tengo Su Que Que No puedo Aplaudir Tengo No pero Felicitaciones Felicitaciones Vamos a pasar Vamos a pasar A las señoritas Alice Bueno Felicidades Primero Ako La verdad La jugaste muy bien Dice todo de ti Alice Te Te Ultramamaste Con esas Jugadas De verdad Se nota De pieza Cabeza Y No Nada Chicas Muchas Felicitaciones De verdad Un muy Buen torneo Una muy buena Final Creo que No se puede pedir Más Para Para un torneo De este Calibre No sé si quieran Opinar algo Cómo se sienten Bueno Primeramente Yo Quiero opinar De que aquí Todos somos Unas campeonas Del preciso instante De que estamos Jugando Un juego Que Prácticamente O sea Es un juego Muy bonito Entonces Pues sí Que no tengo Nada más Que decir Felicitaciones A todas Un juego fácil De estrategia Muy bonito Y todo Y así O sea Desde el hecho Que estamos aquí Todas Creo que somos Unas campeonas Y Ako ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Fácil Lo mismo Con que ya Este es un juego Muy duro Como dices De estrategia Esta vez Creo que No me salió bien Pero Jugamos muy bien Todas somos Excelentes Juvialistas Y bueno Gracias por incluirnos Y por Estos velos Muchísimas gracias A ustedes también Por haber participado Y nada Espero que también Se hayan divertido Recuerden que La idea De ir a torneos Y toda esta cuestión Más que ganar Y todo eso También es aprender De las derrotas Uno aprende muchísimo Chicos Entonces Para que lo tengan En cuenta Y también Muchísimas gracias A ustedes Señoritas A todas las que Pudieron participar En este torneo De verdad Muchas gracias Y aquí se demuestra Que las mujeres También juegan Un nivel competitivo Muy alto Y bueno Y juegan Y juegan más Que muchos Que muchos hombres Exacto Entonces Para En serio Es que barren El piso Con mucha gente De acá De Bogotá Exactamente Y de muchos países Pero también Supondré Sebas Me confirmará Que Ako Tiene un nivel Bastante elevado Ako Tiene Una reputación Acá en Perú Increíble Y Alice De México Y toda esta cuestión Roxy también En Argentina Entonces pues Ah bueno Y Nao acá en Colombia Conmigo Conmigo Y con el Don Cartón Entonces no Chicos Es para dejar también Ese paradigma Ese estigma De que las mujeres No juegan Las mujeres sí juegan Y juegan incluso Mejor que nosotros Y aquí creo que Con eso se ha demostrado Entonces nada Chicas Muchísimas gracias De verdad Felicitaciones Y espero que Estén disponibles Para futuros Futuros proyectos Futuros Futuras colaboraciones Claro que sí Cuenta conmigo Para cuando desees Muchas gracias Muchas gracias Por haberme incluido Por haberme tomado en cuenta La verdad Estoy muy agradecida Y bueno Espero Para futuras colaboraciones Y bueno señoritas Entonces esto va siendo Todo por hoy Muchas gracias Por habernos seguido Mis queridos espectadores Y nos vemos En la próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil